bueno aquí estamos con la niña la niña y la de una niña bueno explicamos entrar por objetivos vale para que toca la pantalla de atrás no toques no 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 me cambies el enfoque creo que ahora ahora ya está no me cambies el enfoque coleguita si toca la pantalla de la gopro te hace cositas para que cambies el punto de enfoque entra por objetivos a ver tanto entrar como en correr como en bici yo ahora estoy entrenando por objetivos es decir yo me hago un objetivo de nivel en este caso me lo hago de nivel hiciera trail entró y me lo hago más por kilómetros más que por desnivel vale me lo hago más por kilómetros porque entra ahí vamos a decir que los kilómetros importan mucho corriendo los kilómetros son muy importantes de youtube imagínate que dice yo he hecho mil positivos en seis kilómetros está súper bien está súper bien ya pero no has corrido no entiendes no has corrido ha corrido seis kilómetros bueno de hecho ha sandado seis kilómetros se ha hecho un positivo en seis kilómetros prácticamente ha sandado entonces en trail no es como en la bici es decir tú en la bici estás subido todo el rato tú en la bici estás pedaleando todo el rato sea plano sea bajada bueno si es bajada no pedales pero sea plano o sea cuesta arriba tú estás pedaleando es decir estás haciendo el deporte de la bici estás moviendo haciendo cadencia pero en en trail varía que si tú por ejemplo estás andando no no es lo mismo que estar corriendo no es el mismo entreno cuando tú luego tienes una carrera larga tú pues de 18 6 mil positivo está fantástico pero siempre que te enfrentes a carreras de ese tipo de inclinación en las que vas a andar y no vas a correr porque claro si es una carrera llana imagínate vas fatal preparado haciendo seis kilómetros de largo y mil positivos para una carrera larga plana vas fatal fatal porque no has entrenado lo que tienes que hacer que es correr por eso en trail yo diferencio yo entra y entreno como con un objetivo de tantos kilómetros a la semana y el de nivel a ser posible todo el que pueda lógicamente pero la prioridad los kilómetros y en bici no en bici la prioridad es el desnivel porque porque en bici es muy fácil hacer el truco de me pongo plano me pongo aquí imagínate aquí plano para otro ahora va haciendo una subida tendida para arriba suave no luego ya subirá pero pero quiero decir que tú le pones en plano en bici te puedes hacer la hostia kilómetros pero la hostia o sea sin problemas y no has hecho de nivel y no has hecho fuerza en las piernas ha rodado pero no has hecho fuerza en las piernas porque ha robado plano entonces en bici siento de para en resumen no me complico más no explico más rollo en bici objetivo positivos vale positivos porque estarás pedaleando igual tanto sea para arriba como sea llano vale en cambio entra el objetivo kilómetros y el de nivel correspondiente lógicamente tiene que tenerlo pero el objetivo primero kilómetro es decir si tú por ejemplo dice yo ha hecho mucho del nivel pero hecho 30 kilómetros a la semana y quiere ir a una ultra de 120 pues más destrozado más fatal porque has hecho 30 a la semana aunque haya hecho mucho del nivel vale porque luego tendrás que correr 120 vale y es así y hasta así que esos objetivos ahora pues en la bici estoy haciendo unos 250 y unos 5000 es el objetivo un poco de sacada de semana 250 5000 en bici de montaña no en bicicarretera carretera sería más fácil pasar de los 250 pero en bici montaña 250 ya empieza a implicar 18 18 horitas más o menos vale la semana que empieza ya sea hacerse largo 3 por 6 18 son 3 horas por 6 sesiones y esta semana voy a sacar 6 sesiones 3 por 6 18 voy a sacar mejor de unas 18 horas y voy a sacar 255 260 algo así con 5600 5500 vale y hasta así que venga lo dejamos pero que siempre os planteéis eso cuando se haga bici entrenar por desnivel no entrenéis por kilómetros porque entonces ya digo podéis decir yo he hecho a 100 kilómetros cuánto de nivel mi positivo vale entonces no bici por desnivel vale en trail por kilómetros bici por desnivel hasta luego